¡Suscríbete! Mi hija queda a cargo de todo. No va a ser mejor que yo. Cuando vas por la calle, ¿no pensás que esta es la última vez que vi a esta persona? ¿En Montevideo? La verdad que no. ¡Cállense! ¡No se puede! Desafía la autoridad, se crea mejor que el padre. Si vas a trabajar acá, puede estar bueno que te lleguen conmigo. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Suscríbete al canal!